También nos penaliza mucho a veces esa que nos impulgan, ¿no? De que si eres una buena profesional, tienes que ser una malísima madre. No, no son roles incompatibles. Creo que eso es que podemos ser excelentes, madres, responsables de un núcleo familiar y tener una vida profesional y personal y compatible de las dos y eliminar lo más agradable posible.